Para muchas personas, el tener un niño especial, a pesar de las dificultades que esto pueda presentar, resulta ser una bendición para la familia. Y para otras personas, el trabajar con estos niños es una razón de vida. Este es el caso del baterista estadounidense Eddie Tuduri, que colaboró con los famosísimos Beach Boys de la década de los 60s y 70s. Y a través de su música y de terapias musicales, trata de ayudar y de cambiar la vida de estos pequeños ángeles. Vamos a conocer esta inspiradora historia junto a José Antonio Sánchez. Para muchos, surfiar es dominar el mar, someterlo, mostrar la creatividad y las destrezas a base de logros y caídas. Es pasar cada tarde esperando la mejor ola, la izquierda más larga o el túnel de mayor perfección. Es sentirse feliz y tocado por la naturaleza. Pero también es un juego peligroso con la muerte. Un instante de miedo que se siente cuando uno logra la ola y empieza su descenso. En el verano de 1997 en Santa Bárbara, California, Eddie Tuduri, un consagrado baterista de rock, encontró su ola perfecta convertida en un seductor y gigantesco tubo. Pero ese día, esa ola cambió definitivamente en la vida de Eddie, el baterista de los Beach Boys. Durante siete semanas, Eddie permaneció en la sala de cuidados intensivos. Se había lesionado la médula espinal y su diagnóstico era tetraplejía. Es decir, la imposibilidad de mover sus extremidades superiores e inferiores. Pero luego de algunos meses y por una extraña razón, su cerebro se recondicionó y su cuerpo se recuperó. La teoría que se manejó para explicar esta suerte de milagro fue que la música almacenada en su cerebro estimuló su sistema nervioso y lo reconectó. Y esa experiencia le hizo dar forma a un proyecto llamado TRAP, que significa proyecto de artes rítmicas y que utiliza la percusión como un medio para hacer frente a la vida. No es una terapia médica, es una terapia de espíritu, de corazón. Si puedes hacerlos ríos y ríos y divertirnos, eso ayuda a ellos a querer vivir. A querer ser mejor. En el principio estábamos abordando los objetivos físicos y levantando espíritus de la gente. Ahora se ha convertido un programa educativo, donde literalmente está enseñando rítmico en leer, escribir y aritmética. Esta terapia, dice Eddie, desarrolla habilidades básicas de aprendizaje y concentración. Hace un año, luego de pasar por Siria, Canadá y los Estados Unidos, Eddie llegó a Ecuador y compartió su experiencia con la Fundación Triángulo, capacitó a sus maestros en esta técnica y les enseñó el camino para aplicarla. Una persona con parálisis cerebral, por ejemplo, lograr que controle un movimiento, por ejemplo, porque muchas veces puede tener movimientos involuntarios que le hagan golpear muchas veces el tambor y tal vez con los ejercicios y la metodología se pueda lograr que él controle. Entonces obviamente es un camino y una herramienta súper válida para personas en definitiva con discapacidades y dificultades complejas. Por estos días, Eddie volvió a Ecuador para ver a esos chicos que dejó sin poder seguir una instrucción, sin querer esperar su turno, sin poder relacionar números con golpes o con problemas para relacionarse con los demás o expresar un sentimiento. Todo el triángulo, te queremos mucho, he venido. Así, con esta emotiva bienvenida, Eddie empezó a comprobar los avances de sus chicos en Ecuador. ¡Bravo! ¡Echa llena! ¡Dos, dos, tres, dos! ¡Dos, tres, dos, tres, dos! ¿Alguna vez Eddie pensó que esos 10 segundos sobre aquella gigantesca ola en California fue su máxima emoción? Hoy está convencido que no, que su mejor ola es esta, a la cual se subió hace 14 años y que lo ha llevado por túneles de amor, por enormes olas de afecto y todo con el mejor sol, el sol de la sonrisa de un amigo cada vez que toca un tambor. Antes de su partida y como despedida, quisimos, como se dice popularmente, darle una cucharada de su propia medicina y agradecer su generosidad con una hora de batería en la despensa Miño, hora que disfrutó como uno de sus tantos niños.